Pino y la marea La cara en mi tierra vecina, blanca de seda Y azul en cielo de feo, por azotea Y la guitarra ambulante, por compañera He nacido entre los vinos, que ha dado esta tierra Catador de mi esperanza y mi idea Con la voz siempre en el aire, con la romera Con el coro y la comparsa, entre la pena En carnaval Con un piropo a febrero, ese saludo tan pinturero Que cada año, el granitano le hace a su pueblo Con esa gran ilusión, que hace cambiar esta afición Por un peperero, es imposible olvidarte No lo quisiera, y hasta daría mi vida entera Soy cubano en mi ribera En la ribera porteño En el puerto de habitano Andalucía 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 Gracias.